¡Suscríbete al canal! Eso es, en ese recuerdo. ¿Es de día o de noche? De noche. De noche, muy bien, eso es. ¿Qué está sucediendo? Estoy sentada en el balcón. ¿Sí? ¿Sigue? Estoy fumando mientras que lloro e hiperventilo. Puedes repetir, ¿estás fumando o estás llorando? Ambos. Ambos, mientras lloras e hiperventilas. ¿Y por qué estás llorando? Eso. Sí. No lo sé. No lo sé. ¿Y mientras lloras? ¿Y mientras hiperventilas? ¿Qué sientes en tu cuerpo? Miedo. Miedo, eso es. ¿Y en qué parte de tu cuerpo sientes ese miedo? En el pecho. En el pecho. Muy bien. Siente ese miedo. Mientras lloras. Mientras hiperventilas. Siente ese miedo en el pecho aún más intensamente. Y ese miedo que sientes en el pecho se siente como qué, parecido a qué, como si le estuviese pasando qué a tu pecho. Como si lo estudiaban aplastando. Aplastando. Eso es. Y si supieras, aunque pienses que lo estás imaginando, si supieras, ¿dónde estás mientras están aplastando tu pecho? Sí. Viaja en el tiempo y en el espacio. Tres, dos, uno. Bueno, si supieras, aunque pienses que lo estás imaginando, ¿dónde estás mientras están aplastando tu pecho? Sí. Lo que llegue a tu mente. Como si alguien. Eso, sí. Como si alguien tuviera su mano ahí. Eso es. Muy bien. Sigue. Sigue. Y estuviera apretando bien fuerte. Apretando bien fuerte. Muy bien. ¿Y dónde estás tú mientras esta persona está apretando tu pecho bien fuerte? Si supieras, ¿dónde estás? Estoy echado en el piso. En el piso. Eso, sí. No sé dónde estoy. Sí, no importa. Sí, estás en el piso. Sí. Y dime todo lo que está sucediendo. Estoy llorando. Sigue. Intentando quitar la mano. Eso, sí. Sigue. Todo el hombro. Eso. Y ahí tienes el cuerpo de hombre o cuerpo de mujer. De hombre. De hombre. Eso es. Continúa. Sigue. Dime todo lo que está pasando mientras tratas de zafarte. Y mientras te están apretando el pecho. Sigue. Al hombro le parece divertido. Eso. Eso. Sí, un poco más adelante. ¿Qué más sucede? Estamos solos. Y... Creo que en la calle. En la calle. Sí. Sigue. En la pista. Eso es. Sigue. Sí. Tiene pelo negro. Sí. Sí. Eso. Sí. ¿Y qué más sucede? Es de noche. Sí. ¿Quién se siente solo? Eso es. ¿Quién se siente solo? ¿Tú o él? ¿Tú? Yo. Eso. ¿Y cómo te llamas ahí? ¿Qué nombre viene a tu mente? Mariano. Mariano. Ok, Mariano. Dime, ¿qué más está pasando mientras estás en el suelo y este hombre te está presionando? Siente todo eso. Sí. Estoy intentando pedir ayuda, pero no me salen la voz. Eso es. Sí. Sí. Sigue. Es... Está frío todo. Está frío todo. El piso. Sí. Eso. Siente todo. Eso sigue. Adelántate un poco y dime, ¿cómo termina eso? ¿Cómo se fuera a morir? Te vas a morir. Eso es. Eso es. Y hasta aquí. Mariano, ¿cuál ha sido el momento más difícil de esta experiencia? No podía respirar. No podía respirar. Eso es. En ese momento en que no puede respirar, ¿cuáles son tus reacciones físicas? ¿Cuál es el momento en que patear? ¿Cuál es el momento en que pateas? ¿Cuál es el momento en que pateas? ¿Cuáles son tus reacciones emocionales? Miedo Desesperación Eso es Mientras sientes ese miedo Esa desesperación ¿Cuáles son Tus reacciones mentales? Sí ¿Qué pasa por tu mente? ¿Cómo reaccionas mentalmente? Intento Ver una solución De salir de ahí Eso Muy bien Y ahora quiero que veas Mariano Como todo esto Está afectando tu vida Como Daniela Todo esto de Pateo Para zafarme Siento miedo Desesperación Intento ver una solución Todo esto ¿Qué te hace hacer En tu vida como Daniela? Me da pánico Cuando siento Que no puedo respirar Eso Y cuando te da pánico Cuando sientes Que no puedes respirar Eso ¿Qué te impide hacer En tu vida? No Me da miedo salir Eso es Muy bien Ahora Mariano Voy a contar Del 3 Al 1 Cuando llegue a 1 Quiero que retrocedas Al comienzo de esta experiencia ¿Cómo comienza esto para ti En esa vida Mariano? 3 2 1 Ya estás ahí Si supieras ¿Cómo comienza todo esto Para ti en esa vida? Sí Quizás el momento Antes de encontrarte Con este hombre ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Caminando En la calle En la calle ¿Y qué edad tienes ahí? 30 30 Continúa ¿Hacia dónde vas? Continúa Creo que voy para la casa Eso Adelante Hasta tu casa ¿Tienes esposa? ¿Tienes hijos? El solo El solo Eso Sí Un poco más ¿Qué más sucede? Está todo muy oscuro Sí Y Me siento perseguido Te sientes perseguido Eso Sigue Un poco más Sigue Empiezo a mirar rápido Sí Sí Y de repente Y de repente Estoy en el piso Y estoy en el piso Eso 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 Y cómo es que de repente estás en el piso ¿Qué te pasó? Me han empujado Me han empujado Me han empujado Eso Eso es Ahora voy a contar Del tres Del tres al uno Mariano Cuando llegue a uno Vas a sentir que caes fuertemente al piso Permite que tu cuerpo sienta todo más intensamente Para completar esta experiencia Tres Dos Uno Caes al piso ahora ¿Qué sucede ahora? Eso Me duele todo el cuerpo Me duele todo el cuerpo Sigue Me Me volteo A ver quién me empujó Sí Y de repente Se lanza encima de mí Eso Sigue Sí Un poco más ¿Qué más sucede? Primero me coge De las Muñecas Y me intenta sujetar Sí Pero yo intento Zafarme Sí Eso Siente Siente eso En las muñecas Siente que te intenta zafar Continúa Gente Empieza A apretar el pecho Eso ¿Qué siente el pecho Cuando lo aprieta él? Dolor Dolor Eso No No entra Suficiente aire No entra Suficiente aire ¿Y qué pasa con los pulmones Cuando no entra Suficiente aire? Empieza a doler A doler Eso ¿Qué le pasa al corazón Cuando te duelen los pulmones Porque no entra Suficiente aire? Deja de latir Deja de latir ¿Qué le pasa al cerebro Cuando el corazón Deja de latir? Deja de funcionar Deja de funcionar ¿Cuál es el último pensamiento Que logras pensar en ese cerebro? ¿Por qué me tuve que ir así? ¿Por qué me tuve que ir así? Eso es Y ahora cuando estés listo Mariano Deja que ese cuerpo muera Y sal del cuerpo ahora Quiero que contemples Ese cuerpo muerto Y que entiendas Que con la muerte Ese cuerpo Esa experiencia Acabó para siempre Y que nada de esto Te pertenece ya Pero ahora quiero que le hables A ese hombre Que mató tu cuerpo Y que le digas Lo que le quieras decir ¿Qué le quieres decir? ¿Por qué lo hizo? Sí Háblale Dile Porque lo hiciste Ni siquiera te conocía Eso Dile devuélveme la energía Que me robaste La energía que me robaste Cuando mataste mi cuerpo Dile Devuélveme la energía Que me robaste La energía que me robaste A A Matar mi cuerpo Eso es Y cuando estés listo Mariano Toma esa energía Y ponla nuevamente En tu alma Eso es Hay alguien A quien hayas dejado Atrás Mariano No tenía nadie No tenía nadie ¿Qué piensas Que tenías Que aprender En esa vida No Desperdicié Mi vida Solo Desperdicié Mi vida Solo Eso Y luego Vas a regresar Como Daniela ¿Qué vas a hacer Como Daniela Para aprender A no desperdiciar Tu vida Solo ¿Qué consejo Le das A Daniela? Salir Más Busca Amigos Eso Explícale Que lo que te pasó A ti Pasó en otro cuerpo Otro tiempo Que eso no le va a pasar A ella Todo lo que pasó No te va a pasar A ti Que es Otro cuerpo Eso Muy bien Ahora Mariano Quiero que contemples Ese cuerpo Muerto Pero quiero Que lo sanes Quiero que le quites Esa presión Del pecho Quítale Esa presión Del cuello Vuelve a hacer Que esos pulmones Respiren Normalmente Que pase El aire El corazón Este bien Quiero que vuelvas A reconectar Todo Nuevamente En ese cuerpo Que está ahí Muerto Y déjame saber Cuando quede Listo Ya está Eso es Y ahora quiero que tomes tu energía De ese cuerpo Y que la lleves A la luz Para que pueda descansar Alejándote de ese cuerpo Alejándote de esa vida Llevando tu alma A la luz Y avísame Cuando estés Allá arriba En la luz Ya estoy Muy bien Y agradeciéndole A tus maestros Por permitirte Visitar Esta vida Pasada Vamos A pedirles Si te permiten Visitar Alguna otra Que sea importante Para ti Entender Para seguir sanando Voy a contar Del 3 al 1 Y permita que tu alma Vaya donde tenga que ir Donde haya algo Que tu alma Necesite sanar 3 2 1 1 Si supieras Aunque pienses Que lo estés imaginando ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás ahora? No veo nada No veo nada Muy bien Es todo lo que tenías que ver Entonces Y entonces Antes de regresar Puedes hacer Puedes hacer dos cosas Le puedes preguntar Le puedes preguntar a tu abuelo Carlos Si tiene algún consejo Para ti O le puedes Preguntar a tu guía Si tiene algún consejo Para ti ¿A quién le quieres preguntar? A mi abuelo A tu abuelo Eso es Pregúntale a tu abuelo El abuelo es espíritu Él está ahí Los espíritus se conectan Se comunican con la mente Pregúntale a tu abuelo ¿Cómo está? ¿Cómo estás? Eso Fíjate qué respuesta Llega a tu mente ¿Qué te dice el abuelo? Está preocupado Está preocupado Muy bien ¿Tú me permites? ¿Tú le prestas tu mente Y tus labios al abuelo Para que yo hable con él? Sí Sí Muy bien Entonces Te cuento del 3 al 1 Y cambias 3, 2, 1 Cambias Abuelo Carlos Gracias por la comunicación El día de hoy Abuelo ¿Por qué estás preocupado? Mi hija ¿Por tu hija? Cuéntame ¿Qué pasa con tu hija abuelo? Está mal ¿Qué tiene? Depresión Depresión ¿Sí? Abuelo ¿Tú sabes ¿Qué le está causando Esa depresión? Todo el estrés Todo el estrés Su trabajo Y sus dos hijos Y sus dos hijos Abuelo Tú eres energía ¿Cierto? Sí Y si eres energía Tienes una frecuencia Tienes una vibración ¿Sí o no? Sí Y todos tenemos Una frecuencia Energía y vibración ¿Sí o no? Sí Abuelo Cuando nosotros Estamos deprimidos Con estrés Y preocupados Emitimos una frecuencia Una energía Con ese estrés Y con esa preocupación ¿Cierto? Sí ¿Qué pasa Con los que están Cerca a nosotros Al nosotros Emitir esa energía Con esa preocupación Ese estrés Esa depresión Se siente Se siente ¿No es cierto? Entonces ¿Por qué no le explicas A tu hija Abuelo De que Ella sin querer Quizás puede estar Transmitiendo esto A tus nietos ¿Sí? ¿Qué le quieres decir A tu hija A Adriana Yo quiero La extraña Y que debe De ser fuerte Debe de ser fuerte ¿Cierto? Muy bien Abuelo Y en cuanto a Daniela ¿Qué consejo le das? Ya entendimos Por qué Ella estaba sintiendo O teniendo Esos ataques De pánico Y entendimos Lo que pasó En la vida De Mariano ¿Pero qué consejo Le das para su vida? Para que comience Una nueva etapa En su vida Debe de Atreverse más Sí Aunque tenga miedo Intentar Luchar contra eso Eso Ahora yo te pregunto Abuelo ¿Tu nieta es fea O es bonita? Bonita ¿Es inteligente O es tonta? Inteligente Claro abuelo Eso es lo que yo También veo Que es una mujer Que es Una joven Que es bonita Y que es inteligente Sin embargo En la escuela Cuando ella era niña La trataban Como si fuera Una cosa rara Porque era abierta Y expresaba Lo que sentía Lo que pensaba ¿Qué le decimos A tu nieta Para que no se sienta Rara Se sienta Diferente? La gente Le tiene miedo A cosas Que no son comunes Correcto Oye abuelo Le tuvieron miedo A Jesucristo Que vino a salvarnos Con todos los milagros Y las cosas bonitas Que decía Le tenían miedo Y lo mataron ¿Cómo no le van A tener miedo A una persona Que expresa Lo que siente? ¿Debería ella Preocuparse de eso? No No Por supuesto Muy bien Abuelo Te agradezco Por la comunicación El día de hoy Algo más Que quieras decir Antes de despedirnos Eso es todo Eso es todo Muy bien Abuelo ¿Quieres que yo despierte A Daniela O la quieres despertar tú? Yo Yo la despierto Eso es Abuelo Gracias entonces Que la paz del universo Te acompañe Despídete de tu abuelo Daniela Eso Y ahora quiero que regreses A ese bosque Y en ese bosque Vas caminando Respirando Respirando aire puro Siente como el aire Entra en los pulmones Siente como el corazón Late y bombea La sangre que el cuerpo Necesita Mientras respiras Siente tu mente Calmada Te sientes tranquila Y en paz A partir de ahora Así te vas a sentir Respirando Sin problemas Tranquila En paz Y contenta Lista para salir Y experimentar Cosas en la vida En un momento Voy a contar Del 1 al 5 Mientras voy contando Vas a regresar Subiendo esa escalera Con cada peldaño Que subas Te vas a poner Muy ligera Muy contenta Con tu energía Renovada 1 Vamos subiendo Lentamente 2 Vas a Deshacerte Desconectarte De todos esos sentimientos Que ya no te sirven De esos síntomas Que no te pertenecen 3 A partir de hoy Te vas a sentir Tranquila No más Vas a sentirte Deprimida Ni con ataques De ansiedad Ni Hiperventilación Hiperventilación Eso le pertenecía Al cuerpo De Mariano Y este cuerpo Es diferente Para empezar Es cuerpo De mujer En un lugar Hasta el día siguiente Y cuando te despiertes Te vas a sentir Contenta Motivada Alegre Lista Para salir Y experimentar Este maravilloso Mundo En el que vivimos Lista Para regresar Y 5 Abre los ojos Poco a poco Eso es Bienvenida De vuelta ¿Cómo te sientes Daniela? Un poco Rara Un poco rara Pero rara Para bien O rara Para mal Para bien Para bien Muy bien ¿Te acuerdas Todo lo que me has Conversado hoy? La mayoría La mayoría ¿Te acuerdas De la comunicación Con el abuelo? ¿Sí? Creo que no ¿Crees que no? ¿Te acuerdas Que el abuelo Se comunicó Con nosotros? Eso sí Eso sí ¿Te acuerdas Lo que dijo El abuelo? No No ¿Te acuerdas De Mariano? Mariano Sí Sí Ok Muy bien Perfecto Entonces Hoy día Es Enero 12 Del 2023 Voy a parar La grabación Ok Te quedas Ahí un momento Conmigo ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas?